Sé que al igual que yo, en muchas ocasiones de tu vida, pasando por este lugar típico de Santo Domingo, República Dominicana, tú te has preguntado, ¿por qué un monumento a Fray Antón de Montesinos? Y es que en la parte trasera de mí se encuentra nada más y nada menos que el ilustre que muchos de nosotros hemos investigado sobre su vida, sobre su importancia, pero sobre todo sobre su valentía del grito a Fray Antón de Montesinos un 21 de diciembre de 1511. Ese estatua que está ahí arriba, que conmemora esa fecha, fue donada por nuestro país amigo y vecino México en 1982 para conmemorar aquella paz, aquella relación de amistad que existe entre ambas naciones. Gracias por ver el video. Por eso que me surgió la curiosidad de documentar para todos ustedes este momento importante, importante para mí que me encuentro al lado de este monumento histórico en este preciso momento e importante para ti que lo vas a apreciar a través del lente fotográfico de la cámara que nos acompaña. Pero sobre todo aprender de la cultura general y de todo lo que engloba la riqueza de la ciudad. En este momento estoy hablando un poco bajito porque me encuentro en uno de sus salones principales. Y lo más curioso es que es un salón con vista al mar, pero sobre todo climatizado. Miren la hermosura de paisaje, se ve allá atrás del Mar Caribe, algo hermoso, algo divino. Es un salón que tiene capacidad para algunas personas suficiente para ver un documental que hable sobre la vida de Fray Antón de Montesinos y aquel grito importante de la época. Así que es un lugar muy acogedor, muy histórico, vuelvo y le hago la recomendación de que vengan a visitarlo porque van a aprender mucho sobre el grito de Fray Antón de Montesinos. Un dato importante que quiero compartir contigo en este hermoso día y es que justamente detrás de mí se alcanzan a ver los planos del monumento a Fray Antón de Montesinos. Fíjense por acá arriba, desconozco quiénes fueron los arquitectos, el arquitecto o la arquitecta. Voy a ver cómo lo logro investigar aquí durante el transcurso del día que esté haciendo la investigación en este lugar, valga la redundancia. Pero bueno, lo importante es que es un salón completamente abierto al público, aquel que quiera hacer una reunión, aquel que quiera hacer un conversatorio de un tipo cultural, me indican parte de la administración que sí, que se puede rentar, que se puede traer una carta a la administración y que ellos amablemente pueden ceder el salón dependiendo la actividad que usted vaya a realizar cuando se encuentre aquí. Consta de unos muebles muy hermosos, pueden verlo por aquí atrás, pero que sobre todo está con una rosca artesanal hermosísima, que da un encanto, que da una felicidad, pero una vista hermosa que tengo detrás de mí y es nada más y nada menos que la vista al mar Caribe. Es una sensación hermosa e inolvidable. Una de las cosas más importantes de venir a este lugar es que aparte de enriquecerte de cultura, te puedes llevar tu souvenir. Miren, desde un vaso tenemos también t-shirt, libreta, bolso artesanales y justamente frente al salón de conferencia, un salón en el que puedes ver el documental entero que te dedata y te relata también la vida de todo lo que fue el grito a Fray Antón de Montesinos. Así que es un placer una vez más decirlo, pero a la vez estar en este lugar oliendo todo lo que tiene que ver con cultura, no solamente del Caribe, Latinoamérica y el mundo, sino de República Dominicana en específico, su capital, Santo Domingo. Y yo me voy con mi vaso del grito a Fray Antón de Montesinos. Hey, queridos amigos, si te gustó este video, te invito a suscribirte a mi canal para seguir grabando más contenido de calidad y entretenimiento. Es todo por hoy en esta aventura. Será hasta la próxima. No olvides suscribirte. Bye.